Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí de nuevo con otro vídeo. Tenemos aquí un race rover velar al cual hemos montado un enganche de remolque y este vídeo lo hemos grabado para que os podáis hacer a la idea de cómo quedan estos enganches instalados en el vehículo. Así que lo primero que tengo que deciros es que aquí de origen viene una tapa que cubre el enganche una vez que lo quitamos. Como veis, ahora mismo está quitado el enganche y queda exactamente igual que viene de origen. Bueno, para quitar esta tapa simplemente hace falta la típica monedita, que a ver dónde aparece la monedita. Aquí la tengo, ¿vale? Entonces, mira, hay unos corchetes que tenemos que girar, ¿vale? Ya está girado, estos los he dejado sueltos, ¿vale? Para ir más rápido y ya tenemos la tapa fuera, ¿vale? Estos son los corchetes que os decía. Me voy a por la bola que la tengo metida en la bolsa de transporte que viene de origen y entonces meto la bola para adentro, simplemente tengo que meterlo en el hueco de lo que es el enganche de remolque y ya está, metida la bola. ¿Para conectar lo que es la piña eléctrica al accesorio que vais a poner? Pues muy sencillo, simplemente bajamos la piña de conexiones que está aquí, levanto la tapa y aquí conecto. Bueno, una vez que está montado, quiero deciros que hay una tapa que se vende en cualquier concesionario de Range Rover que es igual que esta, pero perforada. De tal manera que si vais a dejar largas temporadas el enganche puesto, podéis dejarlo súper estético porque de origen han hecho una tapa muy grande y bueno, pues la verdad es que una vez que está montada con esa tapita que va perforada, queda muchísimo más estético. Así que bueno, espero que os haya valido para que os hagáis a la idea de cómo queda un enganche de remolque montado en un Range Rover Velar. Así que amigos, simplemente deciros que es un placer estar siempre con vosotros y nos vemos en el siguiente vídeo.